Todas las parejas pelean, cuando una mujer dice no, en realidad quiere decir sí. Yo no me meto, es la vida de ellas. Tienes que volver a la casa, piensa en tu vida y en la de tus hijos. Ella se lo busca un. Yo siempre he dicho, en pelea de marido y mujer, nadie se debe meter. La controla y la cena porque la quiere. La controla y la cena.